Haz notado que la velocidad de Steam está muy lenta, y te entran ganas de decir Mamá re, mamá re, mamá re, mamá re, como lo mueves a mi... Tranquilo, te traigo la solución, me presento, soy FenrirZ4 y hoy les enseñaré a como solucionar la descarga lenta en Steam. Primero que nada si tienes un internet malardo, hay veces no es culpa de Steam sino de tu internet, así que lo primero que vas a hacer es ir a medir la velocidad de tu internet, lo primero que haremos será escribir en nuestro navegador Spetest, y entramos a la primera página, le darían a inicio y esperamos que la página termine de medir nuestra conexión de internet. Como ven mi velocidad está bastante bien, a continuación les mostraré en pantalla una lista sobre las velocidades de internet, miren cuántos megabits tienen y si aparecen en esa lista, aquí explican a cuántos megabits por segundo te tendría que ir la descarga con respecto a tu velocidad, memoricen esto para que vean si les va bien cuando hagamos la solución. Vale, ahora les mostraré, cómo es mi actual velocidad de descarga sin haber hecho la solución aún, como logran observar es una cagada XD, ahora ya visto eso, iremos a la opción parámetros, y vamos a descargas, lo primero sería borrar la caché, háganlo si quieren pero eso casi nunca funciona, pero por si acaso háganlo, la solución que te debería funcionar sería cambiar de servidor, por defecto el servidor de descarga va a ser el de su país, como ven el mío es Colombia pero la velocidad me va pésimo, entonces les recomiendo cambiar a servidores más alejados, como por ejemplo Nueva Zelanda, África West, África Noroeste, tienen que ir chequeando así, normalmente con los primeros que les dije la descarga se tendría que corregir enseguida. Bueno ahora que ya reinicie el Steam para que se aplicaran los cambios, se verá una gran diferencia de ir a 3 megabits por segundo a ir a 25 megabits por segundo, así tiene que ir mi descarga, como muestra la página que les mencioné anteriormente, el que me funcionó perfecto fue África Oeste. Y bueno eso sería todo realmente, se pueden guiar de esta página si desean, al igual si no les funcionó África, pueden probar con Nueva Zelanda, puede que la descarga se les vaya a cero por momentos pero luego se repone nuevamente, aunque es un poco raro que pase eso, bueno gente hasta aquí llegó todo el vídeo, espero que les haya funcionado, regálame un like y suscríbete no te cuesta nada, soy FenrirZ4 y nos vemos otro día.